Gracias por estar con nosotros, este es el emisor oficial de la música urbana, estábamos, gracias R por el detalle técnico. Bueno, ya cerramos R, tú te anotas para la finca, se anotó Junior, se anotó todo el mundo, ya nos vamos mi gente, vamos entonces, lo que vamos a hacer que me van a etiquetar la gente que quiera que vaya, en una foto y ya, y nos vamos todos, así cerramos este show, los panas que van con las cuatro amigas que nos escribieron, verdad, y ya nos vamos, así que falta un pana, falta un hombre por ir, falta un hombre. Hello, hello, buenas, hello, buenas, hello, buenas, hello, se fue, hello, sí, hola, ¿quién es? Mi amor, yo también quiero ir para la finca. Oh, tú también quieres ir para la finca. Claro, por supuesto. Excelente, pero... Tú tienes que estar presente ahí. ¿Cómo? ¿Que tienes que estar presente? Venezuela, tienes que estar presente ahí. Ah, tú eres venezolana. Claro, mi amor. Ay, me encanta, porque tengo tanto amor para Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas, de la capital. Me encanta, de la Caracas y la nacional también, me encanta. Dime una cosa, chica, ¿qué tiempo tienes acá en la República? Tengo dos mesocitos por aquí. Wow, no, me imagino que no sabes conocer ni andar en la República Dominicana. No, no, mucho, así que tienes que enseñarme. No, yo te enseño, yo te le enseño la República completa. Y, 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 dime una cosa, dime una cosa, has ido a finca aquí en RD? Eh, todavía no. Hay que darle, su finca, ella. Sí, tienes que llevarme. Claro, yo te llevo, ¿tienes alguna amiguita con quien vives? Claro que sí, tengo hasta tres. Ay, ¿tres amigas? Dame, descríbeme, descríbete. Por ejemplo, ¿cómo eres tú? Me imagino que tienes el pelo bueno, por si te veo en la calle, ¿no? Sí, tengo el cabello bueno, largo, soy morenita. Bueno, ahorita estoy morenita porque he ido bastante a la playa, pero en el fondo soy blanca. Ah, en el fondo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una cosa, bueno, yo soy morenito, no sé si me has visto, ¿no? Sí, pero no, yo soy un poquito más clarita que tú ahora. No, cualquiera es más clara que yo, yo soy morena. Pero muy bien, de verdad, entonces háblame de, porque ustedes en Venezuela son chicas que son voluptuosas, ¿cómo tú eres? O sea, tu contextura. De verdad, tú me vas a hacer decirte eso por teléfono, así, en público. Ay, o sea, te da vergüenza, ¿te da pena? Me da vergüenza, claro. Ah, ok, yo pensé que te daba, ok. Una cosa, ¿has probado alguna bebida de acá que te haya gustado? Bebía, bueno, aquí todo el mundo bebe whisky. Whisky, ¿no? Allá tú no tomabas tanto whisky como aquí. Y comen mucho plátano. Sí, beben mucho plátano, parada. Mangú, manguelo mañana, en la tarde, en la noche. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. O sea, somos muy amantes de los vibres y todo esto. Chica, de verdad que tienes un tono de una mujer muy sensual, muy agradable y eres muy dulce, eso es lo que siento. ¿Cuál es tu nombre? Estás haciendo que me de vergüenza ya. ¿Te da pena? ¿Cómo? Me da pena. Ah, te da pena. Ah, chica, tú vas para la finca, verás, etiquetame en una foto. ¿Cómo? Tú, claro, el coro de tus amigas, porque para la finca queremos que sea un coro selecto, ¿entiendes? Ok. Y ya, como van extranjeras, hay que darle otro trato. Ok, ¿y entonces cómo te sigo en Instagram? El mío es aroba breafrank, aroba breafrank. Breafrank, breafrank. Ok. Pedimos a RJ Producer, síguelo también, aunque él tiene su novia y es muy respetuoso, igual que yo, pero es un coro de amigas, ¿no? ¡Chica! Ok, ok. ¿Conoces artistas urbanos de RD? ¿Cómo? ¿Has conocido a algún artista de RD? Al Alfa, al Pequeño y a Omega. Y a, ¿cómo se llama el otro? Eso ya no se va malo para los nombres. ¿A quién? Sí. ¿Cuál fue el otro? Aquí, aquí. ¿A quién? Se me olvidó. Oye, ¿ya conocí? Secreto. Secreto. ¡Ah! Bien, bien. Una amiguita por aquí me recordó todo. Ah, una amiguita te lo recordó. Está ahí contigo, pónmela a ella también, que ella va para la finca. Scarlett. Ay, Scarlett. Mira, unos nombres muy... Pamela, Mariel, Scarlett, Ruth. Hola. ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola. Es un honor saludarte. ¿Cómo te sientes? Le dio pena, le dio pena. Le dio pena, es bueno, es bueno, es bueno. Eso es bueno. Le dio pena y se fue. ¿Qué le dio? Le dio pena y se fue. Sí, eso es lo importante, eso es lo importante. De verdad, chica, que estamos muy emocionados contigo, con tu llamada, muchos amigos escribiéndonos y de verdad que... Claro, mi amor, ya te voy a etiquetar en una foto. Sí, etiquétame, etiquétame en tu foto y yo te voy a respostear de inmediato en mi cuenta Abrea Frank. Chica. Dale, pues. ¿Cuál la... De un beso, ¿puedes tirarle un beso, sí? Mua. Ay, qué dulce. Tú eres muy dulce, ¿eres cariñosa? Ja, ja, ja. Un poquito. Me imagino que tú le dices palabras dulces a tus enamorados, ¿no? Sí. Ay, no te soporto. Mira, vale, te voy a etiquetar en una foto. Un besito. Mua. Te amo. Digo, cuídate mucho. Te emocioné. Guau, R. ¿Cómo se llama la canción de Anuel y... Anuel y Litoquirino? Coronamo. ¿La canción de Anuel y Litoquirino? Coronamo. Coronamo. ¿Qué, qué, 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 qué? Cuatro venezolanas. Cuatro dominicanas. Ya. Piscina. Piscina. Pidieron hookah. Cerdo. Cerdo. Unos guineíos. Pollo. Unos guineíos. dos palos de whisky no, no, por whisky no se preocupen, whisky, New Amsterdam el vodka claro, claro, ahí está en este momento podemos decir que nosotros hello, buenas hello, buenas viste que yo soy duro bueno, no lo he visto, pero lo sé exacto ya tú sabes por dónde andamos tú vas para la finca, mi socio bueno, brother, yo estoy seguro que sí oye, pero esto se está poniendo bueno bueno, bueno, saluda y despide el show esto todo está en mi show en mi canal de YouTube, suscríbanse se llama Brea Frank HD, entren y le dan a suscribirse ahí van a ver la llamada de la venezolana y todo lo demás, manito dime, brother vamos a cerrar con la canción que les recomendé ¿cómo es que se llama? la que yo dije ahorita la canción que tú dijiste fue la de Wisin y Yandel con Romeo no, es la de Lito, Quirino y Anuel la de quién? Lito y Anuel y Polaco no, no, no ahí está, ahí está me compré mi feo